qué tal mi gente somos edwin text nuevamente por aquí en esta ocasión traemos un vídeo simple corto pero que hay muchas personas que no tienen el conocimiento de cosas tan simples y que le complican su equipo en este caso vamos a configurar el whatsapp para que en los grupos que usted esté cada vez que le llegue un vídeo o una imagen al grupo no se le llene el almacenamiento sé que hay muchas personas que se quejan por eso y es una forma simple y sencilla pero como dije muchas personas no tienen el conocimiento de algo tan siempre en este caso lo haremos en whatsapp business desde un android entramos al whatsapp los tres punticos ajustes nos vamos a chat y aquí le va a aparecer así si le aparece así todo lo que le llegue se va a guardar y le va a saturar el almacenamiento usted lo pone así lo deselecciona digamos luego de eso nada que le llegue a su whatsapp de ningún grupo o de ningún chat se le va a guardar automáticamente usted lo tendría que guardar lo que usted cree importante manualmente muchas gracias somos edwin text contamos con su suscripción para seguir motivándonos a subir más vídeos como éste nos vemos en otra ocasión